Se me prende el deseo Bueno, como siempre gracias por la invitación Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Realmente Esperaba este momento Y despedir el programa con ustedes Era como una idea que se me fue formando En la cabeza Porque sabía que era colocar La frutillita en la torta Muy bien, gracias por el Es un gesto hermoso Es un placer Bueno, nosotros también Para nosotros terminó el año Pensé que no íbamos a poder llegar Porque no sabíamos como veníamos Venimos a tocar allá para los pibes De Cromañón, venimos a tocar allá en la plaza Y viste que al principio había salido con Sergio Viste que capaz es complicado Pero no queríamos fallar Vinimos Venimos los que estamos y somos lo que somos Pero muchas gracias por la invitación Siempre, gracias por el espacio Gracias por la banda Y bueno, vamos a tocar un poco Vamos a divertirnos Vamos a contar cosas que vamos el año que viene Bien, bien, bien Por supuesto Tenemos un buen tiempo Para disfrutarnos, distendernos Y hacerlo con tranquilidad y energía Este... Ya, Elcia, es cómodo ¿Viste? Sí, sí Porque vi la cámara por la televisión Y dije, me tengo que poner a este lado Claro, en esa dirección Vamos a tener la vista Y yo así Ahora estamos mejor, ¿no? Ahí está Ahora estamos Vamos a poner a la cámara Porque si no, no... En pleno... Mirá, lo que vamos a hacer No lo hicimos anteriormente Porque es una desprolijidad Tal vez, pero Esto es parte de lo que tenemos Que invocar a los dioses de la música Para que nos clarifiquen En este concepto En definitiva Tenemos que probar sonido Que no lo hicimos Sí, claro ¿Por qué diste tantas vueltas? Lo probamos Pero sin probar sonido Sin probar sonido Vamos a tratar Y si después el operador nos va guiando Vamos a ver cómo corregir el camino Algunas cosas Pero por ahí sale todo bien ¿Quién sabe? Cómo es el asunto, ¿no? Pero yo les digo Pero dale para adelante Dale que va Bien Vamos todavía Ya me tené fe Vamos todavía Este... Sin probar sonido Les digo que vamos a escuchar El primer tema ya Ya ¿Qué tema podemos hacer? El escondido Hacemos el escondido Yo le digo que si te conoces Un poquito más para el secario Que está esto De acuerdo Más cerca del sonido Del micrófono mejor ¿Se escucha la guitarra? Perfecto ¿Y vos también? Bueno, para toda la gente Que está escuchando Pelizani, ¿eh? Un placer, ¿eh? Si yo saliste De tu barrio Y te fuiste a tomar Para tratar De olvidarte de ella Y no lo vas a lograr Pedí la cuenta Y salí cagando Te refugias en un callejón Te refugias en un callejón Picas la noche Pa' reirte un poco Y... Te duele el corazón Si ya saliste de tu barrio Y te fuiste a tomar Para tratar de olvidarte de ella Y no lo vas a lograr Pedí la cuenta Y salí cagando Te refugias en un callejón Picas la noche Pa' reirte un poco Y... Te duele el corazón Uy... Te duele el corazón Para los padres Él es un convicto Siguen viviendo el 76 Él la llora Y él pela el cinto Y él escondido Llora su querer Tira una estrofa Por la ventana Esa canción Que le hizo mujer No se resina Pelear por ella Y... Guardado queda otra vez Guardado queda otra vez Guardado Guardado Esa... Los fantasmas Los fantasmas Los fantasmas rondan por tu cabeza Y el cuerpo a tierra Flor de piel La cera y la zona de la radio Y un malevaje cambió tu ser Nos falta esquina Esquina pintada tu nombre Sin sonarme de esta tarde gris Y cuando la tinta roja se derrama Y con la fin se proclama Proclama el amor El amor De un aprendiz Che chirusa Yo no hice nada Solo lo hice entender Como no entendió Esa gente Vigna que Che chirusa Yo no hice nada Solo lo hice entender Como no entendió Esa gente Vigna que Y él no supo Entender Después te pido ¿Retorno del mío ¿No puedo tener? ¿Un poquito? Dale Ahora 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 Vamos a Ahora sí A tomar Unos minutos Para poder ajustar Un par de cositas Como estas Porque vamos a aprovechar Y que yo les quiero obsequiar A ustedes Ya lo he pasado Que en el programa Pero ahora Con ustedes presentes Este De Uniclub Si Si Tomé El atrevimiento Y tomé Grabar un Un tema Que es nuevo De la banda Que es Latidos Si Latidos de latinos Si señor Y eso es lo que Lo que vamos a pasar En este momento Mientras Aprovechamos justamente Para ajustar El volumen Y algunas cositas más Y tomar Muchos de ahí Muchas gracias ¿Eh? Puede ser operador Adelante Gracias Cada vez que te veo Hoy en el mundo Se alza una nueva bandera De libertad ¡Soy Pensando en la nueva bandera Si sos al lado Un enemigo igual De que le di a pensar En la vanidad Y hambre crea En la sociedad Soy Latidos de latinos Soy Latidos de latinos Yo soy Latidos de latinos Y rivero Yo soy Latidos de latinos Y arreglo Sigo pensando En la otra Unión Y Si sos Aliado Un enemigo Igual El Lidero Piensa En la Vanidad Y El Hambre En la Sociedad Soy latino, 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 soy latino Si es un santo que le va a robar Si son su aliado o enemigo o igual Va a dejar que para ellos es el mejor Pero después del odio van a peor Una señalza que yo me dejó El ritmo se le pone más el alma y el nena Y aquí manténse las palabras El dolor con el pecho Y cuidado de nosotros porque es su amado Soy latido, latido, soy Latido, latido, soy Latido, latido Latido, latido Latido, latido, latido Latido, latido, latido La patria grande Continuamos al aire Son las 23, 27 minutos 28 minutos ya Ahora Justamente Estamos disfrutando de una gran banda Viejo empedrado Una banda amiga, amiga, amiga Que Hemos transitado con algunas Cuestiones Esto es Atendé, atendé Atendé Hola, hola Bien, bien No, no te equivoqué, disculpá No, Daniel, estás al aire Sí, estás al aire Sí, Daniel, dejá Patrón, cierre la puerta No me mire asombrado Le compro los juguetes que tiene en el bazar Yo se los compro todos No importa lo que cueste Dinero no me falta para poder comprar Vamos, Dani, arriba Dale ¿Qué te digo? Un poema Dale, ocúpate Ahí va Bueno, para qué va con esta Se está quejando todo el mundo ¿Cuántos mentidos por dios? Escuchame, Dani ¿Tienes un poema de amor? Puede ser un poema de sembrar y cosechar Bueno, está bien Dedícaselo Dedícalo para Chacarita Si no, tengo que buscar ahí De verdad Mira, es así Te lo voy a decir rápido Llamé de pedo, boludo Lo bien, ya senté Me llamó un compañero Titiritera De golpe Toqué el mismo botón Pero por algo tendría que salir Así que Vamos al poema Introducido por una anécdota Frente a casa Cuando era chiquito Esto es Bellavista Una cortada Que tenía nombre de poeta El más fuerte Había dos terrenos baldíos Ahí jugábamos a la pelota Qué lindo Y habíamos hecho Nuestra canchita Armamos los interbarriales Como debía ser Bueno, después crecimos Y mi viejo con un vecino Armó una quinta Pidiéndole permiso al dueño Así que hacía la quinta Y cuando cosechaba con el vecino De sacarlo de la tierra A la boca Era poco tiempo Que según investigan Los nutricionistas Alternativos Y todo eso Es la mejor forma Cuanto menos distancia Entre el alimento Y la boca En cuanto tiempo Espacio Mejor Entonces en homenaje A mis viejos Va el poema Ahí va Ah, mierda Yo pensé que ya había empezado El poema Dani, te pidas Mira Son terribles ¿No era el poema? Dale, dale Es más corto que la intro Es que es un heavy metal Cuando mi padre Hacía la quinta La pala Era La continuación De sus manos Ahondándose Tierra adentro Cuando mi madre Hacía el puchero Su alma Su alma Bailaba alegre En la olla Entregándose A todo ese cielo Así Era una fiesta La mesa servida Donde el pan Era pan Oro del trigo Y este Y este Multiplicaba Y poetizaba A este Nuestro día Buenísimo Y te despido Porque ya me quedo sin batería Bueno Bueno, muchas gracias Que es la mejor manera Daniel Eduardo Serra Nuestro querido amigo Poeta Ha llamado Y se ha comunicado Y ha dado ya Su poesía En el altar de la música Muchas gracias Muchas gracias Que me mató Daniel Un grosso Realmente un grosso Y bueno Para festejar Un poquito Lo de Daniel También vamos a A conectarnos Con lo de hoy Viejo Empedrado Y con lo que ha sucedido En el día de hoy Con ustedes Ahí en la plaza Este Plaza Miserere Sí Bueno Realmente Bueno Somos independientes Estuvimos un montón de años Ahí Trabajando Venimos trabajando Y eso Lo conocemos Estábamos ensayando A diez cuadras de ahí Cuando pasó La porquería esta Que lo ocurrió De estas ciento Noventa y pico De personas Que Que fallecieron En el Universital de Música Es una porquería Realmente Puede pasar En cualquier Otro ámbito Nos tocó El rongarrol A veces Viste Y nos manchan El rongarrol Lo mata La música Lo mata No mata Nada El arte No mata Los espectáculos No matan Los espectáculos Andan vidas Es una lástima Lamentablemente Tener que ir Y sentirse tan cerca De las estrellas Que más brillan Viste Es difícil Es fuerte Porque uno también Viste a fin de año Como que todo Viste A uno también Le pasan cosas En la vida Y uno nunca se olvida De eso Porque realmente Uno es músico Es artista Y uno Son angelitos rockeros Claro que si Como un tema nuestro La pasamos bien La pasamos bien Un grupo humano La idea no era llorar Viste Perdón Diego La idea no era llorar La idea era Tratar de dar Una alegría Dar una sonrisa A cantar fuerte Para que llegue hasta el cielo Pero la realidad Es que bueno Es imposible No emocionarte Y no realmente Porque no es un recital Para cagarte de risa Viste Es un recital Para que tomemos conciencia Para que estemos bien Para que seamos unidos Para que llegue al lado Para saber que hoy estás Y mañana no estás Viste Para llorar A todas esas familias A esos cientos de personas Que quedaron Desalmadas Porque realmente Tenemos una persona En una familia Y la familia Se destruye Y no se destruyen Dos o tres Se destruye toda una familia Así que imagínate Con ciento noventa y pico De personas Cuántas familias Y cuántas personas Habrán destruido Entonces para todas esas personas Realmente No tengo palabras Algunos Todos tenemos desgracia Que nos van pasando En la vida Cuando uno va creciendo Pero la realidad Es que queremos Dejar una buena Una buena idea Una buena Cantar fuerte No olvidarse Recordar con poder Con el corazón Eso es lo que hicimos Hacer nosotros Viste Un poquito De mostrar Que uno lo siente De verdad Y al mismo tiempo Uno lo siente Y cuando tiene Trata de decir Con una sonrisa Para no vivir De la angustia Porque las cosas pasaron Ya están Pasaron No se olvida nadie Nunca nada De lo que pasó Nadie Por supuesto Pero Para el lado nuestro Que somos músicos Que estamos arriba del escenario Que tocaron ¿Dónde vas corazón? ¿Dónde voy yo te sigo? Y que la gente Capaz que había gente Que se acercaba Una sonrisa Le robaba una sonrisa Y aplaudía Al mismo tiempo Después estaba cantando No llores por mí No llores No llores Y había gente Que estaba llorando Entonces Es Es difícil explicarlo También Yo no quiero decir Tampoco Especificar tanto Porque capaz que me meto En quilombo Y no quiero No me metas en quilombo Si no es Uno trata de hacer Lo mejor de nuestro lado Y tratamos de hacer Lo mejor para la gente Y tocar para mí Ahí Fue un placer Enorme Solamente por el hecho De tocar para Para esas almas ¿Verdad? Después Si había sonido No había sonido Bien Si no estaba Si no había agua Hubía no agua Si me pegaba el sol No me pegaba el sol Si tengo calor O no tengo calor Martú ¿Quién es Martú? Martú es una amiga mía Que es re contra música Y después lo voy a contar Algún día Va a ir a la carta Para la radio Pero si Mandar un saludo a Martú A Martú A toda la gente A toda la gente Que nos quiere Que estuvo hoy Que la gente Que vino con los chicos Había mucha gente Con chicos Que yo decía Que los hidraten Que les moquen la cabeza Porque decían mucho Si por supuesto A toda la gente Que se acercó La gente que sigue Estando ahí Pero nosotros Vinimos de allá Vinimos para acá Para no pasar Acá el último programa Acá de Hugo Y es un placer Hugo Bárbaro Y que les parece Si nos dan Un poquito Pas de placer Y nos dan Una linda De las traducciones Que tienen Vamos a hacer Angelitos No, espera Vamos a hacer Increíble ¿Vas a hacer Increíble? Vamos a hacer Angelitos Vamos a hacer Angelitos Es increíble Bueno Si vos me decías Cacho Va a hacer Angelitos Para ustedes Ojalá que les guste Gente Yo hago por las noches Y escucho Rock and roll Camino por las calles Cantando mi canción Alguien que aparece Y me invita a tomar Por la calle Alcina Él se va El ángel Que nos cuida Quedará Entonces Chabullando Me tomo el sutea Me bajo en plaza once No quiero olvidar Me encuentro con los chicos Que son mi bendición Cantamos las canciones Desde el dolor El ángel se entristece Y lloró Esa loca manera Que tengo de vivir Angelito rockero No llores por mí Esa loca manera Que tengo de vivir Angelito rockero No llores por mí Vago por las noches Transpiro descontrol Me subo a la vereda Del vive soñador Alguien que aparece Y me invita a tomar Por la calle Alcina Él se va El ángel Que nos cuida Quedará Esa loca manera Que tengo de vivir Angelito rockero No llores por mí No llores por mí No llores por mí No llores por mí Para todos los pibes loco No llores por mí No llores por mí No llores no llores No llores por mí no llores, no llores, no llores por mi, no llores por mi, no llores por mi, para vos que estás escuchando desde casa, bien confinado acá en la mano de Hugo, es un placer, hace mucho calor y la estamos bancando, no llores por mi, no llores, no llores, no llores por mi, no llores, no llores, no llores por mi. y ¡Yeah! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy fuerte, muy fuerte Hoy cerramos con Angelito para Sí Para las 194 personas que perdieron la vida en Cromañón Y la verdad que yo, para mi también fue muy especial yo le decía a Cacho, le contaba hoy o a gran parte de mis amigos que yo no viví Cromañón tan en carne propia como lo pudo haber vivido Marce o Cacho que son los dos pilares de la banda Siendo soy más pibe, viste pero viví lo del post Cromañón y feísimo, la verdad que muy triste el ambiente como empezaba toda la como empezaba los familiares patear desde congreso Plaza de Mayo hasta hasta el altar con velas en la mano muy triste y bueno y creo que no hay que desenfocarnos en eso en que obviamente este festival lo organizaron sin sin ganas de lucrar sin sin pedir plata todo a fuerza de pulmón y buena organización y yo también quiero felicitar esa organización gracias al Chueco por tener la confianza de invitarnos y saber que nosotros íbamos a dar lo mejor que podíamos hermano de una víctima y sin ayuda de nadie porque realmente sin ayuda de política porque el gobierno no tiene ni un vaso de agua nosotros fuimos, tocamos y el agua la compramos nosotros y fuimos a tocar para transpirar ahí para la gente creo que el mensaje también fue de que podemos justamente la música no mata en el sentido de que acá estamos estuvimos tocando cuatro, cinco, seis bandas en las cuales nadie pidió más que subir hacer su arte y hacer concientizar a la gente abajo de que estamos haciendo un festival tranquilo, que nosotros nos tenemos que cuidar eso fue primordial como Cacho bien decía Ojalá que toda la gente que esté que el cita se termina cuando se entran a ustedes a sus casas y están bien y la idea es esa, nosotros hacemos algo hacemos música para el no, para el no para que se lastime a nadie, ni nadie hace el radio por supuesto uno se ve las cosas y quiere que la gente el historia empieza cuando vos te vas de tu casa y termina cuando vos entraste y esa es la unica forma en que uno se puede quedar tranquilo viste? Igual quiero decirte que nosotros hoy terminamos el año con Pro Mañón con el Festival Pied terminamos acá con vos y bueno previo a eso vos viniste al Uniclub en el cual en vivo y en directo nos vas a decir que te pareció que te gustó otra vez te hacemos la pregunta acordás que la ultima vez que vinimos te hicimos la pregunta vos? si 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 bueno ahora le hacemos la pregunta te gusto Uniclub? mas te vale acá directamente están apretando apretando, apretando en directo realmente naturalmente sale del alma decir que no solamente me gustó el Uniclub sino al anterior que había ido realmente la banda me energiza cada vez que la voy a ver acá mando un mensaje Sergio Vera no se quien es Sergio el manager el abogado el diablo si señor dice excelente programa y un orgullo formar parte de la familia te queremos mucho te queremos mucho Sergio empedrada buen 2018 ojalá que mañana te ilumine la vida y que salga todo super bien te queremos mucho y te mandamos un beso enorme a vos la familia Boneto a la vos que me estas mirando la banda también yo creo que entre nosotros nuestra digamos nuestra arenga es nunca dejar de laburar con los pies sobre la tierra y pensando por mas obviamente sin olvidar de nuestros principios y que nosotros somos amados y ante cualquier inconveniente de cualquiera de ustedes ustedes invocarán y ahora quien podrá defendernos? Sergio Vera el abogado es que por eso esta Sergio no es ningún boludo sabe que nosotros va a tener laburo claro no se va a quedar de hambre este es bárbaro fuera de eso en lo musical yo te digo primero y primordial como la banda la banda viejo empedrado fuera de que somos un grupo humano somos una banda de rock en la cual nosotros transmitimos con nuestra música nuestras letras y las presentaciones viejo empedrado son fiestas y uniclub que me pareció te invito Daniel por favor a poner el video fiestas y rock and roll ese video que esta tomado de uniclub de esta última presentación que me estaban diciendo que me pareció bueno me pareció algo así no? para que compartir lo que me pareció a mi con los teleoyentes vamos a ver el video ahora volvemos cada vez que te veo se me prende el deseo por acá más que me pareció que no me pareció pequeñita esena uy ¡Gracias! 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 ¡Fiesta lo cantó! 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 a contarle cachito de lo que vamos a seguir haciendo el año que viene fuera de lo que son las giras de abrir y cerrar el año estamos planteando en realidad con temas queremos vamos a ver si el año que viene una sorpresa mitad de año en donde cual vamos a hacer el lanzamiento oficial de piel y bueno vamos vamos con toda para eso y vamos a seguir componiendo estamos componiendo un nuevo material está encodiado en la página estamos haciendo temita de a dos temas y la verdad creo que nos está mostrando en la cámara ¿cómo se llama Diego? código QR atrás tiene un código que te lo descargas atrás piqui y tenés los cuatro temas de Dios con todo, fuera de eso tenemos el material nuevo el tema que pusiste viste, latidos latinos, hay otro tema también que es hermoso, que me encanta relato, relato y bueno son cosas que venimos componiendo ya este año o sea fuera de que este año estuvimos a full y con la gira donde va donde tocamos en 16 lugares en todo el año ya la otra vez Sergio nos hizo un presente hermoso que con todas las fechas del año en la espalda de una revera viste y vos ves una cantidad de fechas que cuando te pones en frio decís loco toque mas veces de lo que fue el mes y fuera de eso hicimos un laburo externo y en el parque no estaba también, claro en el parque no estaba, porque tocamos mas también y como yo te digo venir acá estuvimos la otra vez en un programa de tele que bueno va a salir y estas entrevistas como le decimos también esto acá, me cayó la púa gente disculpen estoy buscando la púa, Cacho me está ayudando, le decimos que el café era el mismo color de la alfombra muchachos, cagamos, bueno mientras tanto planifiquemos cual va a ser lamentablemente por el tiempo el último tema, el último tema, es que vos querías Cacho, si increíble voy a ser increíble loco vamos ahora, te lo dedico a vos mas que nunca, 1, 2, 3, 4 imposible evitar lo que me pasa con tu mirada, increíble fue saber que se crucen nuestras almas y era gratis el sabor de tu piel y el delirio que me provoca, inevitable fue caer en tus brazos y en tu boca un daño eficaz un daño eficaz me arrepiento y te lo digo el sedante fui yo y te quedas esta noche dormida ya no aguanto a estar así no soporto verme mal no me niegues el calor de tu beso corazón si me pides voy a ir a buscarte y decir que esta vez seremos dos y mostrarme como soy y mostrarme como soy Ya no aguanto estar así, no soporto verme mal No me niegues el calor de tus besos corazón Si me pides voy a ir a buscarte y decir que esta vez seremos dos Y mostrarme como soy, y mostrarme como soy Imposible evitar lo que me pasa con tu mirada Muchas gracias ¡Bien! Dios mío, ¿y ahora qué hago? Ahora que hacemos, saludemos a todos los que uno quiera saludar Mirá, vamos a ir cerrando el programa Yo porque después te vas a extender un poquito Nada, quiero saludar gracias a la familia empedrada Familia le digo por este círculo hermoso que generamos Que es la banda y toda la gente que está show tras show Compartiendo la publicación, está aferrada a nosotros Eso es lo primordial Después a mi familia y a nuestras familias Que son las que están constantemente también bancándonos en toda esta movida Porque es difícil, ya Cacho te lo va a decir En un rato te lo digo Cacho en un rato te lo dice Y bueno, y la peposa les mando un saludo enorme ¡A usted! No, yo solamente le hacía el primer hugo por el espacio Primordial, gracias por acercarte y conocer la banda Al que te guste, loco, y venir y compartir con nosotros Primordial, antes que nada Después, bueno, voy a mis hijos Porque mis hijos son el motor de mi vida Los amo Sé que ha habido años difíciles para todos Para mi familia es bastante difícil Yo realmente les deseo lo mejor Y agradezco a toda la gente que acompaña Y que arriesga Y que se la juega por sus sueños Hay que darle para adelante Hay que ser buena persona Hay que tratar de hacer las cosas bien Aunque a veces uno se equivoque y tenga problemas Y no es perfecto Pero no quiere decir que sea una mala persona Gracias por la vida que me da oportunidades hermosas Día a día Y de cruzarme gente hermosa Que me cambia también la vida Les deseo de corazón Familia Salud y amor para todos Como siempre digo De parte de Vesco Empegrado A toda la banda hermosa que me sigue Que nos sigue A Vesco Empegrado Que viene día a día Que está todo el tiempo poniendo cosas Vesco Empegrado Que nos ayuda un montón Como todas las redes Que nos ayudan también Como vos Que apuestan a la música Ander A la gente independiente Que trabaja No olvidarse De donde venimos Ni donde estamos Y bueno Salud Feliz año para todos De parte de Vesco Empegrado Bueno en principio Yo quiero agradecerles a ustedes Por haber venido a este último programa del año También quiero agradecer a todos aquellos que hemos hecho notas durante todo el año Notas telefónicas Notas por Skype Que han concurrido acá a nuestro estudio Que han hecho acústicos Que han hecho notas Que han dejado parte de su arte De todos sus trabajos Que nos han dejado material para difundir Y lo hemos hecho Que hemos tenido también la suerte De poder mostrar todo lo que pudimos A nuestros queridos poetas También que hoy se nos coló uno Entre medio del programa Daniel 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 Que pedazo de poema te tiraste El poema Espero no Fue más largo que el poema Si, si Pero Este Los queremos a todos Los esperamos Creo que Si no me equivoco Va a ser el 5 de abril nuevamente Que volvemos al aire Vamos a tomar unas buenas vacaciones Vamos a juntar fuerzas Y vamos a juntar material para traer aquí Este Para hacer nuestra quinta temporada en esta radio La cual estamos muy felices de estar Y seguimos recomendándola Voy a cerrar el programa con un video Que corresponde al primer programa de este año A una cantante que vino A nuestro programa Se presentó Y va a cantar Una canción diferente Es el título de la canción Y se llama Tere Show Que es Tere Ferrer Tere Ferrer es mi hija Y con ella empecé el año Y con ella voy a terminar Gracias de nuevo a ustedes Gracias a vos Gracias a toda la familia empedrada Como bien se dice Les deseo un año espectacular Que ya tienen en carpeta realmente muchísimo Planificando la esperanza Planificando la esperanza Es lo que nos va a movilizar Hacia futuro Y a conseguir nuevos logros Bueno Daniel Millán Una barbaridad Ha sido un gusto El manejo que has tenido Te pido disculpas Por la cantidad de veces Que te puse en aprietos En el año Que fueron muchísimas Y a todos ustedes Queridos amigos Querida familia Los volvemos a encontrar En esto que es El altar de la música Donde los extremos Se tocan Gracias Te voy a pedir el último tema Como no Y luego vamos a continuar Que hay todavía mucho mucho Para alimentar este programa Así que Vamos a escucharla Y como es el último tema Celeste y Carvallo Sí Una canción diferente Vamos a ver Bueno Remontando al pasado Uno de esos primeros temas De los que hablábamos Dame amor Dame tu corazón Dame tiempo para respirar Está muriendo el sol Dame música para crear Una nueva canción Una nueva canción Se abren espacios En el medio De la jungla Son nuestras voces Que se escuchan Juntas Dame amor Soy de muy mal humor Me revolqué por la realidad Y ahora soy destruida Necesito tu amor Ya no aguanto una mentira Con mi cuerpo de mujer Te voy a dar Te voy a dar la verdad Si todo el mundo Vive siéndonos la guerra Necesito que me dejes tu paz Necesito que me dejes tu paz Necesito arrancar todo Lo que me hierra Necesito amor Necesito más Más libertad Más libertad No te emociones Fantástico Fantástico Hola queridos amigos Querida familia En nombre de Uca Camari Y en el mío propio Hugo Ferrer Les deseamos Un excelente año Unas felices fiestas Gracias por acompañarnos En este trayecto Y el camino continúa Por Matanza Radio Net Los jueves De 22 a 24 El altar de la música Donde los extremos Se tocan Salud No te apartes de tu radio Ya volvemos No te apartes de tu radio